Estamos en comunicación con el ex juez Carlos Rosansky, ahora escritor. Qué lindo libro. Empieza diciendo Podés elegir morirte de hambre y morirte. Javier Milei, presidente de la nación. Las mentes criminales siempre han sido un desafío para los juristas. El libro se llama, recién presentado en la editorial Sikus, se llama De Hitler a Milei. Qué titulito, Rosansky, bienvenido a la mañana de Juan Domingo. A este lo conozco. Está muteado. Ahí, ahí se escucha. Ahí estás perfecto. Bueno, buen día, gracias, un placer para mí. Igualmente para nosotros. Un gran honor, además. ¿Qué librito? Mirá, por un lado es la posibilidad, como siempre, de expresarse cuando uno tiene un espacio y escribe. Y por el otro, una necesidad del momento, Martín. A mí me parece que todavía no hay conciencia de lo que está pasando en el país en términos de riesgo. De riesgo social, de desastre, de estrago, de aniquilamiento de personas, de vidas. Realmente yo creo que estamos en un momento complejo, pero sobre todo que no hemos llegado a tomar conciencia de la magnitud. Carlos, una pregunta, Plaza Olasoy. La pregunta es, ¿por qué Hitler en el título? Mirá, en este caso es porque las curiosidades del subtítulo, de mentes criminales, tienen que ver con los dos personajes. Tienen que ver con Adolfo Hitler y tienen que ver con Javier Milley. Son curiosidades que yo fui viendo en la investigación, en videos sobre Hitler y sobre Milley. Y a partir de ahí, tomar algunos elementos que están reflejados, que por momentos son coincidencias, pero fundamentalmente lo que hacen es reflejar características de mentes, como dice ahí, criminales. Y la advertencia de las cosas que han pasado en la historia y ya las conocemos. Ten en cuenta que nosotros de lo que pasó en aquella época tenemos el diario del lunes. De lo que puede llegar a ser este hombre con su rufla, todavía no sabemos. Creo que puede llegar a ser mucho más daño. ¿Más daño que Hitler? No, más daño del que está haciendo. En términos comparativos no sabemos que el de Hitler, porque conocemos el resultado de aquello y no de esto. Pero te doy, por ejemplo, una de las cuestiones que están mencionadas tiene que ver... Esto es para que se dé una idea por qué la comparación. Hitler, cuando en el año 33 es designado canciller, una de las primeras cosas que hace es exigirle al Congreso alemán que le saque una ley dándole facultades legislativas a él. Sería la ley base de la actualidad. Y él, cuando Hitler, cuando se va a discutir esa ley, Hitler va personalmente y los amenaza a los legisladores... Y fíjate un detalle, el día anterior a que le diste en esta ley de facultades, se inaugura el campo de concentración de Dajo, en Alemania. Que fue un campo que no se conoce mucho el origen, o no se difunde, pero el verdadero origen fue para meter presos en ese campo de concentración a opositores, fundamentalmente comunistas y socialdemócratas. Eso fue el día anterior a que el Congreso le tuviera que votar su ley de facultades. Perdón que me extendí, pero es importante poder compararlo. No, está bien. Creo que es muy importante, incluso para superar algún peligro de hacer... Personalizar, sería el término, la cuestión, la época. Creo que ni Hitler ni Millet son autónomos, individuales, superpoderosos, ¿no? Vienen detrás de, acompañados por. Totalmente, y por encima. En el caso de Millet, evidentemente, él y su rufla son instrumentos de algo que está por encima, que es el poder real, es el poder económico de las corporaciones. Están por encima de Millet y son precisamente las que mueven los hilos. El problema es que la cara visible es Millet con su rufla, que es donde hay que tener también muy en cuenta qué respuesta se le da y qué se hace. Y además, Carlos, creo que habría que ver qué hizo el pueblo alemán y qué hizo el pueblo argentino, ¿no? Para llegar a estos instantes, a estas instancias. Bueno, en uno y en otro caso, vos fijate que es interesante analizar, y hay documentales sobre esto, cuáles eran los mecanismos de comunicación de Goebbels, ¿sí? Muy conocidos, no sólo los once principios, donde fundamentalmente manejaba la repetición de la mentira, que termina transformándose en verdad. Ahí también tenemos un enorme paralelismo con lo que estamos viviendo, con las salvedades necesarias. Evidentemente, cuando Goebbels transmitía de esa manera, lo hacía con micrófonos rudimentarios, de avanzada para la época, pero rudimentarios comparados con los mecanismos de comunicación actual, ¿no es cierto?, de digital y el TikTok y todas las maneras de comunicar, pero la misma basura. Es decir, es una forma de manipular que funcionó en aquel momento y que está funcionando en este momento para los anarcocapitalistas, como los llama Javier Milevi. Claro, claro. Miente, miente, que algo queda siempre. Pero además este muchacho se dice que su crecencia es en la religión israelí. Y si tenemos un ejército más parecido al ejército nazi, es el ejército de Israel. Bueno, en el libro que comentaba Martín, hay un punto específico sobre esto, donde está explicado sintéticamente qué pasa con, entre comillas, con su posibilidad de conversión al judaísmo, ¿no?, que anuncia, que tantas veces anunció Milei, pero que por ahora no se concreta. Y como vos decís, en este momento el Estado de Israel está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza, desde el punto de vista que se lo quiera ver, es así, por lo menos en mi opinión, se está cometiendo un genocidio, y Javier Milei está apoyando abiertamente, no sólo al Estado de Israel, sino a lo que está sucediendo en la región, lo cual es verdaderamente alarmante. Y además lo vimos en la guerra de los seis días, en los años 60, donde demostraron el poderío parecido al de los tanquistas alemanes. Claro, lo que pasa es que se genera, y esto es un tema que no da para desarrollarlo demasiado por los tiempos de un programa de radio, pero la realidad es que hay que analizarlo con tranquilidad, porque si no parecería que uno está asimilando una cosa a la otra. Lo que hay en realidad, para mí, es un hilo conductor, que es el fascismo, es la actitud fascista, que la está teniendo en este momento el Estado de Israel, y que eso no es incompatible, al contrario, es llamativo, es llamativo porque el pueblo judío ha sido un pueblo hebreo, en realidad, a lo largo de la historia, que se caracterizó no sólo por una actitud humanista a través de los siglos, además de las persecuciones, estoy hablando en la traducción de su cultura, y que ha sido productor de intelectuales que han cambiado el mundo. Estamos hablando de Marx, de Freud, es decir, es innegable esa fuente, ese origen humanista. Lo que pasa es que hoy está siendo traicionado por una parte, que es el Estado de Israel, ¿se entiende? Ahora, habría que analizar, yo no sé si hay cifras o hay estudios, sobre qué ha pasado con la gente que le han quitado la gratuidad de los remedios, y que tendría enfermedades avanzadas. Quizás haya habido un esfuerzo entre vecinos, familiares, y qué sé yo, para tratar de resolver al menos lo más complicado, pero, de hecho, el suicidio que ocurrió en estos días de uno de los miembros del plantel de la AFIP, si no me equivoco, marca que se está llevando a la gente a un límite de resistencia o de readaptación a un modelo muy cruel respecto del modelo peronista, que era lo que la gente, los que sabían y los que no sabían de su origen, vivían, compartían y disfrutaban hasta hace muy poco, hasta antes de esta elección, ¿no? Bueno, ahí hay dos temas. Uno es el que vos planteabas de qué es lo que ha sucedido. No tenemos datos de qué tipo de ayuda han recibido de vecinos o de amigos. Y el otro tema, que es el tema central, es el nivel de crueldad que está ejerciendo Javier Milei y toda su gente, que a mi entender es inequívocamente criminal. No es una crueldad individual e intrascendente, sino que tiene efectos concretos, están enfermando y están matando. Y eso es lo que yo decía al principio. La duda mía es, ¿qué va a pasar con la respuesta? No se está viendo una respuesta proporcional. El hombre está agrediendo a los sectores más vulnerables de la sociedad como un plan concreto de exterminio de un sector de la sociedad. Estamos hablando de los sectores más vulnerables y por el momento no se está viendo una reacción mínimamente proporcional a la agresión que se está viviendo. Y ahora un juez demostró que todas las denuncias de Petovelo no eran ciertas y que está copiado de todo un fallo de la justicia que había fallado a favor de los que recibían los beneficios y quedó demostrado que es todo inventado lo de Petovelo. Claro, pero vamos a aclarar una cosa. Más allá de que se ha inventado lo que Petovelo está diciendo, el origen es la decisión política de no entregar los alimentos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Bueno, esa decisión es criminal, es crimen, es delito. El problema es que estamos viviendo una situación de anomia en la cual, a pesar de que es delito, la justicia está discutiendo si lo que ella dice es cierto o no es cierto y no el delito que está cometiendo mientras la gente que tiene hambre no recibe los medicamentos. Hay que poner el foco en eso al momento de actuar, me parece. Ahora, también surge una especie de éxito del gobierno en parar la inflación y qué sé yo, que no genera ninguna solución para la gente que no tiene con qué mantenerse. No, bueno, también ahí yo tengo mis objeciones. No tiene ninguna trascendencia los argumentos que puede dar el gobierno respecto de la inflación o no inflación. No tiene ninguna importancia. La importancia es el que necesita un medicamento, el que necesita comida, el que se queda sin trabajo. Todo demás es verso. Son los versos del neoliberalismo fascista que hoy está gobernando la República Argentina y que está llevando, insisto con esto, está llevando la discusión a si Petové lo inventa o no inventa, o a si la inflación se paró o no se paró. Es todo verso. No tenemos que discutir si se paró la inflación o qué efecto tiene eso. Lo que tenemos que discutir, el núcleo, son los crímenes que está cometiendo este gobierno en todos esos ámbitos. Lo demás son argumentaciones de ellos. Bueno, también está el hecho de que es insólito en Argentina que todavía los alimentos estén guardados y no se hayan distribuido. Eso es un delirio. No, bueno, pero eso es responsabilidad. Primero, por supuesto, de los criminales que han tomado esa decisión, empezando por Javier Milley. En segundo lugar, de un poder judicial que está retirado de la escena. Y claramente, porque muchas de las cosas que están sucediendo deberían haber sido manejadas de oficio por fiscales y jueces de la Nación y no está sucediendo. Sobre eso te quería preguntar, Carlos Bosque, sos hombre de la justicia precisamente. ¿Qué podemos esperar de la justicia, de los jueces, de los fiscales? Mirá, ahí te lo dividiría. Por un lado, ¿qué deberíamos esperar? Lo que deberíamos esperar es lo que yo acababa de decir. Es decir, lo que deberíamos esperar es que esta gente de oficio, porque está habilitada por toda la legislación nacional, está habilitada y tiene la obligación de actuar y no lo está haciendo. Eso es mostrando lo que no está haciendo. Y por el otro lado, analizar qué pasa dentro del poder judicial. El poder judicial tiene un sector muy importante de gente decente, trabajadora, honesta, etcétera, y tiene también un núcleo corrupto, absolutamente delincuencial, que se mantiene en su lugar, con excepción de Bonadio que falleció, pero el resto están en sus despachos, y evidentemente este gobierno va a alentar a ese grupo criminal, no a los trabajadores honestos del poder judicial. Y mientras desde ese lugar no haya una respuesta adecuada, que es la obligatoria, insisto, no es una opción actuar frente a crímenes, mientras eso no se produzca, los crímenes van a seguir produciéndose. Ustedes piensen, hace unos minutos estaba tratando de leer lo que había hecho Spert en el mercado central, no sé si ustedes lo vieron, de romper las cintas de una clausura que había. Un delito. Sí, pero es un delito que se llama técnicamente en flagrancia. El hombre está siendo filmado y está contando que está cometiendo un delito. Ahora, para que un delito sea reconocido como tal, vos necesitás que además del Código Penal, que es papel y tinta, necesitás que haya un poder judicial en acto, un poder judicial que actúe, que reaccione, y no está sucediendo. Esto forma parte de lo que yo decía antes, no está sucediendo la respuesta adecuada de la oposición. No está sucediendo la respuesta adecuada del poder judicial. Bueno, ese es el escenario en el cual estamos transcurriendo. Ahora, en Argentina resulta curioso que alguien piense que a través de la justicia se puedan reparar las injusticias. porque son jueces puestos por Clarín y por los sectores, digamos, que están en el poder más o menos en este momento. Toda la maniobra de Macri, toda la mafia de la drangueta, todos los espionajes sobre funcionarios y demás para tenerlos sometidos al secreto, es una mafia organizada que termina en la Corte Suprema, que nos deja sin defensa, ¿no? Sí, pero es un sector de los jueces. Por eso yo aclaraba que estamos hablando de un sector corrupto y de otro sector que no es corrupto. El que no es corrupto no está reaccionando por distintas razones que desconocemos. Y el que es corrupto está haciendo lo lógico en función de su propia conmovisión, ¿sí? Vos mencionabas la mafia. Mauricio Macri es el único funcionario en el mundo que con una sospecha fuerte de pertenencia orgánica a una mafia que es la drangueta calabresa accede a la primera magistratura de la nación. Y ahí gobierna cuatro años la República Argentina, se limpia el país, porque ustedes saben que se ha llevado todo lo posible, han hecho un robo inédito en sus dimensiones, y luego vino un gobierno absolutamente distinto, porque no podemos poner en duda, por lo menos de mi parte, que el gobierno de Alberto Fernández fue un gobierno extraordinariamente opuesto a lo que significaba Macri, en términos mafiosos. Y sin embargo no alcanzó, y no alcanzó porque no tomó las medidas adecuadas para que no pasara lo que siguió pasando después. Esto es un tema que habrá que analizarlo más en detalle. ¿Pero qué vino después? Vino la criminalidad que está gobernando hoy. Y fíjate una cosa interesante, Martín y equipo. Esto que está pasando es una alianza inédita en la República Argentina entre fascismo y mafia. La mafia que vos mencionabas sobre Mauricio Macri y toda su gente, y el fascismo que representa el anarco supuesto, anarco capitalismo de Javier Milei, y también la gente que lo acompaña. Esa alianza está estableciendo un nivel de peligrosidad inédito, del cual todavía no se tomó debida conciencia, y cuanto antes lo hagamos, antes vamos a poder elaborar alguna respuesta. Yo hablaba con el doctor Jorge Pellegrini, que dirigió todo el proceso de escarcelización de los enfermos mentales en San Luis, que dio lugar a todo un aporte enorme a la nueva ley de salud mental en la Argentina, y me decía, bueno, los represores que mataron, torturaron y demás durante el proceso a los compañeros, es decir, el ejército de Videla contra el ejército de Perón, o el ejército de Kissinger contra el ejército de Perón, no deben ser analizados desde el punto de vista psicológico, ni nada por el estilo. Son funcionarios que ejecutan mecánicamente órdenes, y son responsables en tanto su ejecución. sin entrar en la cuestión psicológica. Digo esto porque también es inevitable pensar que las actitudes criminales, además de serlo por el solo desarrollo de los hechos, en este caso, y seguramente en el caso de Hitler también, tienen un plus de personalidad que amplía la peligrosidad de la acción, ¿no? No, bueno, yo te sumaría a mi ley, porque vos estás hablando de Hitler. Primero, que en la cuestión psicológica es absolutamente imposible diferenciar de lo otro, está vinculado, van de la mano, por supuesto. La personalidad de los individuos que toman ese tipo de medidas es fundamental porque conocerla y comprenderla permite también dar respuesta. En el caso concreto de Javier Milei es un hombre absolutamente trastornado desde el punto de vista psicológico, con trastornos que claramente, por lo menos desde mi punto de vista, lo deberían inhabilitar para el cargo que está ejerciendo, pero lo está haciendo en un contexto que no lo está cuestionando. Ustedes piensen, hace pocos días hemos pedido un juicio político, un nuevo, por cuarta vez hemos pedido un juicio político de este hombre, sumando nuevas actitudes. En este caso fue por lo que se refirió a Ginés González García y su muerte y también por el cajón donde ponía a Cristina y deseaba que estuviera dentro de un cajón para poder ponerle el último clavo. Nosotros hemos presentado y estoy hablando con, no sé, con Raúl Zaffarón y con Pérez Esquivel con Alberto Kornblitz para tener una idea de las firmas. Hoy ya tenemos más de once mil adhesiones y ni siquiera fue difundido por la prensa, Martín y equipo. Es decir, lo que viene haciendo Millet y estamos hablando desde que, ¿se acuerdan? Desde que agrede a la periodista en Salta, en la ciudad de Metán, que le motivó una medida de restricción de parte de un juez y que motivó un estudio psicológico, una pericia psicológica que nunca pudimos acceder. No sabemos qué dice, pero sí sabemos lo que viene haciendo Millet, insisto, un importantísimo trastornado mental que está al mando de un país. Realmente, yo creo que, como situaciones inéditas, creo también, completando lo que decía Martín, yo creo que hay un goce muy perverso en Javier Millet en el daño que está ejerciendo. Él no solo daña, sino que además disfruta. Pero además odia a los viejos porque odia a sus padres. Y además de eso, no solo odia a los viejos, sino que le han inventado una novia sexagenaria. Bueno, él en realidad, los viejos los odia como uno de los sectores que odia, en este caso vulnerables, del mismo modo que él se burla utilizando la palabra mogólico, que es otro sector, de modo que esto tiene que ver con su personalidad. Yo coincido que hay un resentimiento muy fuerte y lo estoy diciendo porque él mismo lo verbalizó. Él mismo se refirió a su padre y su madre y se refirió a los brutales castigos físicos y psicológicos a los cuales lo sometía su padre. Ustedes recordarán eso, está puesto también en el libro. Por lo tanto, el odio que inspira a Javier Milei en cada uno de sus actos que se traduce hacia los sectores más vulnerables que no por casualidad son los sectores que más se van a perjudicar por sus medidas y que menos armas tienen para sobrevivir. Este es el tema y por eso la vinculación con aquellos momentos históricos donde también lo que se hizo fue afectar vulnerables. No nos olvidemos que Hitler terminó generando un exterminio de millones de personas incluyendo a las personas con discapacidad incluyendo a los gitanos a los homosexuales y por supuesto 6 millones de judíos de modo que recordar aquello es sumamente importante sobre todo para ver qué pudo llegar a suceder en el mundo cuando no se frenó a tiempo a individuos de esa calaña. Bueno, incluyamos a la vicepresidenta de la nación que está del lado de los genocidas que quiere liberar digo porque puede ser bonita pero tiene la misma peligrosidad que todo el proceso que fue juzgado por la sociedad argentina. No, bueno, pero no podemos separar justamente como vos decís pero no podemos separar la vicepresidenta de la nación del contexto que estamos describiendo es decir es un contexto en el cual aparece como candidato a presidente un hombre con las características de Milley y una mujer con las características de Villaruel pero ambos con un hilo conductor que es el totalitarismo es una visión totalitaria del mundo en ese sentido más allá de las diferencias que puede haber entre ellos que son circunstanciales porque mucho más grave me parece ese hilo conductor que es la visión de odio al tejido vivo de convalidación del genocidio que hubo en la Argentina de convalidación de la violencia extrema que ellos mismos hoy están representando cuando le niegan medicamentos oncológicos a personas que lo necesitan terrible terrible no más cruel que todas las crueldades que ha habido con el pueblo argentino de ese sector y de esos intereses porque atrás de eso como en los juicios a los torturadores y a los genocidas los empresarios tuvieron un rol que incluso fue castigado por la justicia de socios del exterminio caso Ford caso varios no, si formaron parte fueron cómplices no es que colaboraron fueron cómplices fueron parte lo que pasa es que ese proceso de juzgamiento que se inició allá en el 2006 se fue se fue disminuyendo en su intensidad tampoco es casual por supuesto descendió muchísimo en el gobierno de Mauricio Macri y hoy directamente está atenuado a su máxima expresión casi Carlos Rosansky muchísimas gracias muy valioso tu aporte en este libro de Hitler a mi ley curiosidades de mentes criminales nos parece una tarea muy sólida muy seria muy muy bien presentada estudiada desarrollada con mucha sensatez mucha responsabilidad y sin duda atractiva para meternos un poco en la realidad y ver los flecos de esta realidad que quedan a la vista un abrazo a ustedes un placer y bueno sigamos dialogando en cualquier momento muchísimas gracias abrazo el ex juez Carlos Rosansky Carlos Alberto Rosansky su libro de Hitler a mi ley curiosidades de mentes criminales de ediciones SICUS un libro que se lee rápido y que tiene dinamita adentro chiquito y conciso completamente absolutamente y